Me he hecho derrogar bastante, pero lo cierto es que os debía este vídeo desde hace ya un tiempo. Hemos superado ya hace unas cuantas semanas la cifra de 400 suscriptores y por tanto os debo unas 400 gracias, o como os acabo de decir, unas poquitas más. De hecho, más o menos en el momento en que os grabo este vídeo ya os debería realmente más de 450 gracias por todas esas personitas que han tomado la decisión de suscribirse a mi canal. Entre unas cosas y otras, trabajo, actividades, otros hobbies, bueno, un sinfín de cosas como todos tenemos en nuestras vidas, pues no he podido grabaros este vídeo que la verdad, pues como ya os he dicho, os lo debía desde hace tiempo. Lo cierto es que llevo mucho tiempo sin coger la cámara y ponerla a grabar. ¿Grabaros ningún vídeo para el canal? Sí, es verdad que estos días estáis teniendo vídeos, los martes y los viernes, pero porque son vídeos que ya tenía grabados de antiguo. Ya sabéis que esto ya os lo tengo comentado en alguna que otra ocasión, que suelo grabar vídeos y os los programo para que salgan todos esos días habituales, vaya. Pero bueno, para el caso reitero mis más de 400 gracias a todos vosotros y como viene siendo habitual en los últimos vídeos en los que, bueno, pues superamos una cifra redonda de suscriptores, pues os voy a comentar unas pequeñas estadísticas del canal. Fijaros, tomando como referencia el vídeo de 300 gracias que se subió el 28 de febrero, pues el top 3 vídeos de este año no ha tenido ningún cambio. Los 3 vídeos más vistos de este año siguen siendo exactamente los mismos. No ha aparecido ningún vídeo, pues yo que sé, por ejemplo, de las monedas de mi colega Eberto. Tuvimos una serie atrás en las que comentábamos las mejores monedas de su colección, pues ninguna ha superado a los vídeos que ya en su día eran muy top. Entonces, si os parece, vamos a comparar las estadísticas, bueno, simplemente para que veáis cómo va el canal, para que no solo sea ver vídeos, si os interesa, claro, y poco más realmente. Fijaros, el 28 de febrero, el vídeo más visto en el vídeo sobre la limpieza de monedas, que, como podéis observar, pues no tengo nada en pantalla que os evoque a ese vídeo porque no tengo manera de hacerlo, básicamente. Ese vídeo, el 28 de febrero, tenía 1.685 visitas. Ahora mismo tiene más de 2.445. En febrero tenía 32 likes. Ahora tiene 43. Y también es cierto que tanto en febrero como ahora sigue teniendo un no me gusta. En febrero, gracias a ese vídeo, se habían suscrito 19 personas y a día de hoy se ha suscrito, gracias a él, 23. El segundo vídeo sigue siendo el de la moneda de 50 céntimos que tenéis ahora mismo en pantalla en el lado izquierdo. En febrero tenía 470 visitas, frente a las 934 que tiene ahora. Tenía 11 me gustas, ahora tiene 20 me gustas. Y de haberse suscrito solo una personita gracias a ese vídeo, pues ahora se han suscrito 9 personas. No está nada mal. Y por último, el tercer vídeo, sería la moneda que tenemos a la derecha. La moneda de 2,50 pesetas de la época de Franco. En febrero tenía 359 visitas. Ahora mismo tiene nada más y nada menos que 881. Vaya estirón. Bueno, un poco también como el de la moneda de 50 céntimos. Sigue teniendo exactamente, exactamente los mismos likes. 13. O me gustas, vaya. Y eso sí, hay una pequeña diferencia en cuanto a los suscriptores. En febrero, gracias a aquel vídeo, se habían suscrito 4 personas. Sin embargo, hoy en día, según miro las estadísticas, gracias a ese vídeo, se han suscrito 3 personas. Es decir, o por lo menos yo entiendo, que una de las personas que se suscribió en su día, gracias a ese vídeo, pues se ha desuscrito del canal. Sin más, no tiene más... yo entiendo que no tiene más ciencia. También os quería destacar que en este mes de abril, si no recuerdo mal, la verdad. Sí, en este mes de abril, hace unos días apenas. Uno de los vídeos más vistos de mi canal ha superado la cifra, para nada desdeñable, de 15.000 visitas. 15.000, eh. Ojo. Algo que para, pues eso, un canal pequeñito como somos este canal, entre todos, claro, que somos 400 personitas, pues oye, 15.000 visitas, mi ma. Es una cantidad absurda, la verdad. Y bueno, poco a poco el canal va tirando. Es cierto que desde que acabó la serie de Berto, el canal ha flojeado un poquito. Es que lo de los vídeos todos los días mola mucho, pero no me puedo permitir subiros un vídeo al día. No me da la economía. Pero bueno, poco a poco iremos tirando. Yo estoy contentísimo con los resultados que tenemos hasta la fecha. Así que nada, os repito una vez más esas 400 gracias, o 450 y pico gracias. Nada, seguro que me toca hacer el de 500 visitas, o el de 500 suscriptores, a ver si no tardo tanto en hacerlo. Y nada, poco más. Espero seguiros viendo por aquí, que sigáis viendo los vídeos, que espero que os sigan gustando. Si no os gustan, o si tenéis algún comentario, ya sabéis que tenéis la sección de comentarios para dejar cualquier duda, anotación, corrección, lo que queráis. Todos bienvenidos. Incluidas las críticas, siempre que tengan pues un poquito de fundamento y las podamos hablar, aunque sea en la sección de comentarios, insisto. Bueno, en principio pues poco más os tengo que comentar, la verdad, no quiero daros mucho más la chapa. Así que si os parece, pues podemos ir dejando ya este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo sobre las estadísticas del canal y poco más. Si eso, pues nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao chao.